Porque no tiene forma de ingresar, entonces es el pedido que le puedo llegar a hacer. No puedo brindarle más información, me llamaron por el teléfono para que haga la... ¿Y cuál es el apoyo de los padres para poder que entren urgente a la provincia? Carribale, Carribale, Quirós. Si por favor pueden hacer una excepción, debido a esta emergencia que ha ocurrido. ¿Y así a cuánto que se habían ido los papás a Mendoza? Y desde antes de la cuarentena, por eso no han podido ingresar. Aprovechando los medios, lo único que les quiero pedir es que dejen ingresar a la provincia a estas personas. No tienen ningún tipo de infección, lo que quieran... ¿En la infección lo amerita? Correcto, sí, que empleen cualquier tipo de protocolo que se haya que hacer, pero que por favor los dejen ingresar. ¿Desde cuándo hace que al chico no lo veían acá? Y no, bueno, los vecinos lo van a saber decir mejor que yo. Pero los sabían ver una vez al día, los sabían ver. ¿Hace cuánto que no lo veían, por favor? No tengo esa información, eso tienen que preguntárselo a los vecinos, que ellos deben saber mejor. ¿Es cierto que viene un cerrajero temprano? Sí, 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 sí. Sí, la familia se comunicó conmigo previamente para poder ingresar, ya que no se podían comunicar. ¿Usted es amigo familiar? Yo soy el abogado de la familia. Vengo en calidad de abogado de la familia, además soy muy allegado a la familia también. ¿Y este joven que estaba estudiando, qué nos podés contar? No, no recuerdo que estaba estudiando, yo se lo había dicho antes. Ahora que están todos, es que dejen ingresar a esta familia. Pero dicen que desde el jueves que no se podían comunicar con él. Sí, aparentemente, aparentemente. ¿Es un hombre de joven, doctor? Franco. ¿Quién es la jueza que entienden el auto? Milton Selay. ¿Por qué? Milton Selay, sí. Así que bueno, cuando yo pueda brindar la información no voy a tener ningún problema, pero hasta ahora me pidieron extrema reserva de lo que ha pasado.